Sé que tú quieres saber Cuanto amor yo derroche Con tu amor de mala mujer Yo nunca te lo diré Y pensar que te quería con toda mi vida Que ahora deja vacía mi vida y a mi corazón Nunca sabrás lo que he sufrido yo Cuantas noches he llorado En silencio con tu falso amor Nunca sabrás Nunca sabrás Si he sufrido, si he llorado, si he penado, si he callado Si he perdido la confianza que mi vida te ha dado Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Sé que tú quieres saber Cuanto amor yo derroche Con tu amor de mala mujer Yo nunca te lo diré Y pensar que te quería con toda mi vida Que ahora deja vacía mi vida y a mi corazón Nunca sabrás Nunca sabrás Lo que he sufrido yo Cuantas noches he llorado en silencio Con tu falso amor Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Si he sufrido, si he llorado, si he penado, si he callado, si he perdido la confianza que mi vida te ha dado Nunca sabrás 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 Nunca sabrás